¿Oye? Otra retirada Nosotros Esto es malo, muy malo ¡Anda mira! ¡Anda, 10 pul! Que hd todo Vale, Lee, 10 pul y que más tenía Por detrás Ah, vale Pues ya no hay nada, pues de puta Toma, anda Esto se puede tocar, eh Francis tiene las llaves Hay que ir a por Francis De momento no hemos encontrado nada, ¿no? El ascensor este Se puede picar, eh Ah, no, no se puede picar, déjame vivir Así Hola tú, qué raro esto, ¿no? Qué movimiento Uff ¿Cómo? Me podíamos ver en el ascensor Todo rando Si encontráis algo, decirlo, eh Aquí ¿El qué? Un botón, negro Que no puedo darle No puedo darle Creo que hay que darle algo a esto, ¿no? Aquí Fildoras Eh, necesitamos objetos que no tenemos de momento ¿Por qué salen cosas así volando? Vale, has pillado eso, nos falta entonces el pequeño, ¿no? Hay que explotarlo Acerca, boom Es que no hay nada, tío Deja de retorcerte, te curaré Mmm, eso me ha sentado de lujo Pues yo me dirás tú, ¿dónde cojones está? ¿Pero qué es lo que buscamos? Eh, como una... Dice que se parece a un bote de pastillas ¿Para matarte el qué? ¿Por qué he disparado a los bidones esos? ¿Por qué? ¿Te pones a tú? Ah, va ¿Ah, sí? Espera, 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 me agopamos ¿Dónde estaba el ascenso? Que me acabo de rayar Ah, sí, estamos en el sitio ¿Qué me va? No voy a dar cuenta si soy un pastor Si media de la mañana Madre mía, para Madre mía, Sara Deja de vivir Pues entonces hay como cinco plantacas, ¿no? Tengo sick room key, que lo sepáis Ey, me ha salido un error ¿Qué coño? Que no tenga algún... Ah mira, igual hay que poner algo de peso aquí No sé, ¿no? Es que debajo hay algo también Bueno, de momento vamos a dejarlo Ah, mira, lo llevo encima, lo llevo encima Quita Ay, ¿pero qué me hacéis? Abridme la puerta, que llevo el cajón ¿Qué es eso? Un cajón Un cajón, pero si os ponéis en medio No puedo... Echar al bot ¡Yua! Hostia, Dios Aquí hay otro cajón de esos Claro, pero... Tengo que coger este Hostia, ya me han envenenado Esto cuesta mucho de coger También nos pasaba en el Resident 1 Pues no quiere salir Ah, no, es que creo que no sale de la puerta, eh Pues lo voy a poner en este lado, a ver ¿Qué ha pasado? Que se ha abierto algo en una pared Aquí ¡Vacine, base! Mira, tengo la otra ¿Tú sabes en qué piso estaba? No, porque... Como puedes entender Yo no Yo soy como los perretes Cuando van a la calle Que los meten en un ascensor Y en magia Y de repente aparecen en la calle Pues igual Aquí hay otro Mierda de esas Para curarnos Qué putada que nos tiene el veneno Me curo Mira estos libros Pues ya no lo veo Aquí hay otro, eh Aquí hay otro quité ¿Y esto cómo cojones sé qué es? Voy con el veneno tío, qué asco What the fuck? O conste que si esto lo he hecho bien ha sido Mágicamente Sí, sí, yo conté en ti Pues yo ahora estoy A la calle Es una witch, estoy muy tonto No es esto malo, coño Pero, pero... Esto por qué? Pero bueno ¿Dónde salió tonto? Pero aquí estaban en las... Vamos a estar tío la witch He disparado en plan pánico Gracias, te la debo Han salido de aquí arriba tío ¿A alguien le parecía buena idea? Está aquí la planta, eh Usadla Alex, tú estás envenenado? Sí Bueno ¿En serio Quachito te está pidiendo que le des cosas? No hay que morir ¿Algún cara? Sí Ah, vale Aquí también me pedí algo mismo Ah, vale ¿Mete en el refugio? Ah, no, está en el refugio Olvidad lo que he dicho Ha muerto ya, ha muerto muy muerto Yo quería usar esta arma y no podía ir Metros dentro, metros dentro, que es un refugio ¿El bot va a bajar? ¿O es especial? Recarga Poneros aquí en la puntita Tienes datos Espérate que me bajo yo con él, anda Ana Hay que cerrar No puede ser que vosotros, eh Si ha sido para que baje del camión, que no voy a bajar ¿Qué os iba a decir? ¿Estáis bien equipados y eso? Curaos Mierda, deja de moverte para que te cure Ay, que mía que oscura Que más Falta costumbres, eh No es quieto O podrías peor Puso el cabrio y le da basura Llegatele Un desfibrilador Venga Pone que está bloqueado con una llave ¿Y de dónde cojones está la llave? Si no nos la dan ellos, solo que se Aten Olé ¿Pero de dónde la habéis encontrado? ¿Dónde estaba? ¿Pero dentro de qué? O sea, ¿de dónde hemos salido? Dios, que empanada ¿Qué coño estás haciendo? ¿Qué coño estás haciendo? ¡Joker, joker! 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 Yo me he metido por aquí, pero porque puedo y porque quiero, ¿sabes? Hola, me quedo con esto Bueno, no, yo quiero a mi martillo Vale, mejor que tenemos una llave aquí Ahí tiene la motocera, por si la quieres ¿No la quieres? ¡Qué lujo! Yo quiero a mi martillo Te gusta el martillo, ¿eh? Sí Vamos por este lado ahora, a ver ¿Esto qué es? Mira, aquí se necesita algo ¡Fastis! ¡Oh, Dios mío! Me llevo las que pueda No me he hate ¡Hostia! ¡Ey! ¡Que me ha cambiado la pistola! ¡El martillo, el bote, mierda! ¡Hostia! ¡Ahí va! Vaya, me está matando, ¿eh? ¿Alguna idea de cómo va esto? Oye, ¿dónde me va a dejar el martillo y pollas estos? De verdad Hay que ser retrasado ¡Va en el marco! ¡Ah! ¡No me ha cambiado! 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 ¡Que volen algún sitio, hay alguna pista de cómo van los colores! ¡Ah, mira! Sí, la dos de arriba negra y la dos de abajo y la de abajo ¡No! Una. Vamos. ¿Pero dónde vas tú ahí con el texto? ¿Qué es esto? Nos estaban hablando entre ellos ahí con un textazo. Que asco no hay agua. Que a ver. ¡Hola! Me la quedo. Tengo un agua. ¿En qué? Lo que es. Lo que es. He usado la cementerica. No sé quién ha cogido esa llave, pero... Necesitamos un martillo para romper eso. Mira aquí hay un martillo. Pues no me gusta la guadaña, eh. La cedilla. Pues déjala, quiero verla. ¿Tienes un martillo? Sí, aquí hay dos. Es que tengo un martillo. ¿Hay munición aquí? ¡Eh! ¡Hay armas! Espérate, quiero probarla más. Pues sí, gigante. Tengo la... Real... No sé qué coño es. ¡Balas explosivas! ¿Dónde has dejado la guadaña? Que la quiero. ¡Cuidado! ¡Vomitona! No, no, la tengo, la tengo. ¿Qué hago? ¿Qué roba? ¡Balas explosivas van! ¡Balas desfibriladoras! ¡Ey, ey, ey! Que puedo hacer algo. No sé qué. ¿El qué? Killing, taking poison. Ah, vale, nada. Es lo de la bruja. Voy, voy, voy. Me ha sacado fuera del todo. ¿Qué ha pasado? No veo nada. ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? Que me he caído. WTF? WTF? Venga ya, pero tal vez no yo te llego, por lo menos. Dame la ganadica, ¿no? Es que quiero probarla más, ¿eh? ¡Hostia! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Venga! WTF, ¿qué está pasando? ¿Te duele? Supongo que bien. No sé, perdónanos de llorar. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo una guapa en mí. Ven aquí, anda, Ponty. ¿Dónde estás? No es que decimos, nos ponemos encima. Ah, vale. Voy a mirar si la llave que tengo es la de aquí abajo, ¿vale? Mira aquí, aquí. ¡Hay una katana! ¡Toma ya! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! La puerta, no me imagino. Ahí va. Uh, va un poco a buscar ese hombre. Vale, a tus aspectos HD. Vale, vale. Es para saber que se halla de ir a la de aquí. Me encanta porque lo estoy viendo tan bugueado. Es que cuando veáis el gameplay con el Donald Trump, ¿tira en el suelo? ¿Es un Nemesis? Bueno, pues yo no lo veo, Nemesis. Porque no te van a poner un Nemesis, pato. Pati, pati, pati. Ok. Me ponen gusanos, no pueden poner un Nemesis. Ahí vamos. Vale, a ver, a ver. Vale, a ver, Nemesis. Pero el guay está en el área. ¿Cuál es el Nemesis? Espérate, aquí tiene que haber algo. No está bloqueado por mí. Es como muy fácil. Algo drama. Ah, es tan fácil. Bueno, a ver si intento. Nice. Oh, sí, sí, sí. XBC.